México cumplirá sus compromisos ambientales en los acuerdos de París que prevén una reducción del 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, y hasta del 51% con respecto a sus emisiones de carbono negro. Lo vamos a cumplir porque dos o tres políticas públicas no hacen la totalidad de las reducciones ni las medidas de un programa de mitigación de gases de efecto invernadero, dijo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado Peralta, al responder sobre la autorización de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya. Al respecto, el titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Godínez, dijo que se ejecutan acciones al respecto de manera gradual. Añadió que existen proyectos como el de Dos Bocas que corresponde a Petróleos Mexicanos o el Tren Maya Fonatur, que deben estar supeditados a disposiciones legales, llámese Ley General de Cambio Climático o Coordinación Interinstitucional de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático.